Hola chicos, un entrenamiento que os voy a dejar fuera de los directos para que tengáis ahí un poquito más de variedad, ¿vale? Mira, un calentamiento, nada, 30 segunditos de cada ejercicio, le das dos vueltitas, ¿vale? Hoy vamos a hacer todo a tiempo, con un crono te pones, sin musiquita y vas trabajando, no pienses en cuántas repeticiones llevo, concéntrate más en el cuerpo. Ejercicios sencillitos, le podrás dar alta intensidad o baja, sin saltar, yo te doy las opciones. Vamos allá, calentamos. A lo dicho, 30 segunditos, bajo, piso, roto y atrás, ¿vale? Ejercicio 1, el 2, desde aquí o desde rodillas arriba, fondo, siguiente, fijando bien el abdomen, con mucho control, y el último, sentadilla al lado, tijera atrás, sentadilla al lado, tijera atrás. Ok, con esto calentaríamos, le puedes dar dos vueltitas si quieres, 30 segundos de cada ejercicio. Ahora, me voy con la rutina que vas a hacer, son tres bloques de trabajo, a estos tres bloques de trabajo, tienes que hacerlo durante 40 segundos de trabajo, 20 recuperas para cambiar de ejercicio y le das dos vueltas, ¿vale? Bueno, pues vamos con el bloque número uno, sentadilla saltada o sentadilla, talones arriba. Ejercicio número dos, escalador al centro, bien aquí o bien pie al suelo, una de las dos opciones. Ejercicio número tres, sentadilla, con lunge, alterno, si no salto, desde aquí. Ahí tienes el primer bloque, 40 segundos me trabajas, 20 me recuperas y le das dos vueltas. Bloque número dos, vamos allá, lunge, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Rodillas en el suelo si necesito. Y pie al suelo si necesito. Ejercicio número 3. Si no saltas. ¿Vale? Ahí tienes el segundo bloque de ejercicios. Me voy al tercer y último. Si no salto. Aquí. Sin problema. Segundo. Brazos separados. Un fondo. Y una rana. Podrás apoyar rodillas en el fondo. Podrás caminar. Entrar y salir. ¿Vale? Y el último. Si no saltas no pasa nada. Y arriba. Y arriba. Lancha al lado. Bien. Quiero que le des intensidad. Bien si saltas. Bien si no saltas. Pues le da rapidez. ¿Vale? Son tres ejercicios. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Medio recupero. Minuto. 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 Medio recupero. Minuto. 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 Medio recupero. Ejercicio número uno. Carrera. Dos. Tres. Hasta abajo. Ahí lo tienes. ¿Sí? Bien. Si no saltas. Ejercicio número uno. Aquí. Ejercicio número dos. Aquí. Y el ejercicio número tres. Coloco. Fondo. Subo. Arriba. Lo podéis completar con el vídeo de estiramientos que os he dejado por ahí. Que paséis un muy buen fin de semana. Y el lunes, más y mejor. Un abrazo a todos. Gracias.